¿Cómo vamos a servir esto? Mitad, mitad. Ay, pensé que íbamos a hacer un plato de cada. No, mitad, mitad. Vale. Entonces hacemos esto, mira. Ahora se viene a salsa. Estoy viendo que vamos a tener problemas. Tienes que tener problemas con los límites. Sí, ay, antes me decías lo mismo, pero luego yo hago como los chefs que hacen así y lo limpian todo. Tienes ya mano. Yo soy una principiante. Mis platos son cuadrados, no tienen límites. Estos así que son planos ahora. Bueno, ahora nos vamos a hacer una foto con nuestros tiraditos. Ay, espérate que está en vídeo. En un segundito, acabo de grabar un vídeo estúpido. Verónica en la cocina, la verdad es que al principio pensé que iba a ser un desastre, pero la verdad es que ha hecho un excelente trabajo. Interesadísima en aprender las recetas de cocina peruana. Preguntaba, yo hago, se esforzaba. La verdad es que muy contenta con el desempeño de Verónica en la cocina. Se supone, se supone que aprendí, no sé si ya, si me saldrá igual que Álvaro, pero por lo menos aprendí un poquito. Ya están aquí, bajen, bajen al... Sí, al sótano que tengo... Sí, lo tengo todo preparado. Venga, chao. Que venga ya porque yo tengo un hambre. Prohhhhh. Hola! peruano y hemos hecho un menú peruano. A Verónica se le dio recontra contenta con la llegada de los chicos del colectivo Circo Band y no era para menos porque se había pasado todo el día cociendo para ellos y estaba ansiosa por saber si les iba a gustar o no. Cuando Verónica nos invitó a almorzar jamás se nos ocurrió que iban a preparar comida peruana. Nos daban tortillas de papas. Claro, cuando íbamos a su casa nos daban papas fritas, tortillas patatas, cualquier cosa, pero hemos saltado. Qué bestia. Qué tiradito. Qué tan tiradito, eh. Alucinante. No es cierto. Cuatro. ¿Qué pasó? No, siempre, siempre falta. Siempre falta. Ya. El que falta es él. Y encima, él es el que más juegue. Bueno, tiene que probar, pues, ¿no? Para ver qué. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es? Esto es un tiradito, Gonzalo. ¿También se han coche? ¿Te han hecho? Todo, todo. No se fían nada, no se fían nada. El primero que se envenena, a ver. A ver. ¿Quién es el primero? Hay salsa de ají y salsa de ropa. A ver, vamos a ver. ¿Está bonito? ¿Segura que lo has hecho tú? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Bueno, el tiradito está muy rico, la verdad. Y es difícil, ¿no? Es un plato complicado. Y aparte de manejar el ají, dice que le ha llorado un poco, pero creo que cada lágrima ha valido la pena. Pero bueno, el punto de ají, lo he bajado así, es chévere. El choclo dulzón. Con su anís. Con su anís. No es remojado. Es técnica antigua. ¿Cómo lo has hecho? Con tiempo, ¿eh? Llevo dos horas cocinando para ustedes. He llorado con el ají por culpa de ustedes. Pero bueno, es que no se me tiene que olvidar. El ají. El hace tiempo que no me hace llorar ya. Desde que me casé me olvides. Bueno, aparte tenemos una sorpresa, que yo te voy a comprometer ahorita, que nos prepares el trago. Es un trago bien fresco. En principio es para mujeres, pero ahora lo vamos a tomar todo. Un trago típico para mujeres y hombres, pero sobre todo en España lo beben muchas mujeres. Esto es una cervecita con una soda, muy fresco para acompañar clarito, clarice. Soda de lima. Se llama clarita. 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 Claro. Una clarita. La mía es más clarita porque bebo menos alcohol, pero ustedes son medio... La del abuelo. Los chicos de colectivos son recontra graciosos y se nota que son muy amigos con Verónica porque todo el rato se estaban gastando bromas entre ellos y se fastidiaban, pero se veía que se pasaba un momento súper bacán. Sigan comiendo que yo me voy a verlo del trato de fondo y abajo, claro, hay más comida. Bueno, ahí viene. Yo les voy poniendo el vinito que también es español. Muy bien. Claro. Mira tú, qué agradable. Pero este sí lo haces tú. No. No. No, Verónica. O sea, el macho me ha dado la clase magistral. Verónica. Bueno, el día que ustedes me inviten a casa y me cocinen, porque muy peruanos, pero ustedes no me han cocinado una mierda, con perdón. Lo que pasa es que la niña es la pi, no se cocina, eh. Lo que pasa es que estamos con la situación, cuando uno ve como Jorge antes ya no comemos eso. Ya van. A Verónica la conocimos en un concierto, la verdad es que llegó y nos dijo, oye, yo estoy de Canarias. Y nos dijimos, ah, qué lindo. Y eso, eso fue lo que dijo. Y nos hicimos recontrapatas, siempre paramos con ella, es puro vacilón, la verdad. Y siempre, y le encanta la comida, pero bueno, siempre nos molestamos porque nos ha dejado cocinar. Claro. Entonces nos ha sorprendido que nos ha, hasta que lo hemos soltado. Imagínate, nosotros pensábamos que iba a ser una paella. Bueno, y para nosotros también. Pero qué tal, está rico, cómo lo comemos. Muy bueno, un punto de sal, muy bueno, eh. Chicos, y dónde se están presentando, cómo es la cuestión, dónde lo pueden ver. Nos vamos a presentar este 19, en la noche de Barranco. Ya, otra vez a verlo. Bueno, diré. ¿Sabes qué quiere? No lleva el plomo saltado. Oh, espectacular. Riquísimo. Ya te digo, solo me falta que en mi casa me salga igual porque no sé si el truco exacto es el flambeado ese que es tan... pero buenazo. El lomo saltado. He probado mejores, la verdad. No, en verdad estaba bien rico porque estaba bien jugoso. Sí, es verdad, estaba rico, el tomate estaba fresco. Y la cuestión tenía choc, ¿no? Ese es un plus, a nosotros nos encanta el choc. Bueno. Bueno, chicos, espero que ya no me fastidien más. Bueno, salud por la cocina. Gracias. Muchas gracias por conocerlo, la verdad. Salud. Un placer. Gracias. 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 Que rico me salió. Es espectacular. Yo estoy muy contento, la verdad, porque como siempre lo he dicho, me encantan las mesas con bastante gente, con comida. Cuando la gente pasa un momento contento, agradable, feliz, y si hemos podido ayudar a una persona a lograr este cometido, no tenemos nada más que pedir. Mira, la reacción de los chicos del circo van, creo que fue un poquito de, ah, no me lo creo mucho que Verónica haya cocinado, pero finalmente estuvo muy buena y creo que les gustó porque después sí que me llamaron y me dijeron, ¿de verdad que lo hiciste tú? Este, ¿qué le pones? Dile tú, abuelo. Le esperamos, le esperamos en el concierto. Este es el cherry. Este es el cherry. Este es el cherry. Bueno, que muchas gracias, que nos ha sorprendido, que la cocina está buenaza, que tiene una muy buena mano y que ha aprendido muy bien estos años en el Perú el punto de la sazón. Y gracias a Álvaro también, ¿no? Puedo hacer el catering en el 19. Claro, este 19, nos esperamos a Verónica y Álvaro también, y acá a las ratas, en el concierto que tocamos en la noche barranco 19 de mayo. En la noche, a la vida en la noche. Ustedes sí pagan, ¿no? Bueno, he dejado a Verónica con sus amigos almorzando, así les ha encantado, les ha encantado la comida. Les ha parecido raro que Verónica cocine, pero les ha encantado la cocina. Conmigo será hasta el próximo programa de Chef Atacate. Chau. Claro, cocinar con un maestro como Álvaro siempre es un lujo, porque no era cualquiera, era Álvaro y te lo iba a explicar todo muy bien. Y a una humilde servidora que no sabe nada de cocina peruana, creo que ya, entre que ya sabía hacer ají de gallina y ahora mis tiraditos y mi lomo, ya me puedo ganar un buen título criollo. Chau. 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 Chau.